No pierde casa a 220 mil dólares, tiene lavadora y secadora, tiene laundry, tiene cocina, tiene nevera, microondas, lavaplatos, sala comedor, esta es la sala comedor, tiene piscina, esta es una nai, una nai, aquí está la sala, comedor, cocina, esta es la pieza principal, tiene pieza principal grande, con vista a la piscina, esta casa, aquí tiene la piscina, la pieza principal completa, esta casa está totalmente cerrada, tiene ventiladores en todos los cuartos, tiene vista por aquí, por el lado también. Esta es la parte del lado, tiene una mesita aquí en la pieza principal, tiene detector de humo, tiene luz y ventilador, tiene aire acondicionado, este es el baño totalmente cerrado, este es el baño, con la ducha cerrado, aquí está el clóser gigantesco, se puede entrar caminando a este clóser, un clóser gigantesco. Y aquí está el sanitario, que también es separado, un sanitario separado con un clósecito arriba, para poner los papeles, y aquí está otro clóser que se llama el clóser de ropa. Los dos lados a manos. Esta es la pieza principal. Esta es la sala comedor, garaje y cocina. Televisor. Aquí está la otra pieza, la segunda pieza, con su clóser. Este es el clóser, de la segunda pieza. También tiene vista la piscina. Tiene vista la piscina. Aquí se puede ver la piscina. Aquí se puede ver la piscina. Este es el segundo cuarto. Este es el baño social, que sirve para las dos piezas. Sirve para esta pieza, con su clóser, y sirve para la otra pieza, y sirve también como baño social. Y aquí está la última pieza. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Se mira hacia afuera la casa. Estos son los vecinos. Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, piscina. Ahora vamos a ver la piscina. Tiene un cuarto de acre, que son 10.000 pies cuadrados, o 1.000 metros cuadrados. Aquí tiene una zona social, para poner el televisor, para poner una hamaca, para sentarse a tomar cervecita. Esta es la piscina. Una unidad totalmente cerrada. Aquí tiene un clósetcito para la piscina, donde usted puede guardar todas las cosas de la piscina. los ácidos, los ácidos, todos. Todo lo puede guardar ahí. Es la piscina unidad cerrada. Aquí tiene la piscina. Tiene sprinker, para riego. Tiene las maticas. Tiene las maticas. Tiene allí una casita, para guardar todos los utensilios. Tiene antena parabólica. Tiene internet. Tiene árboles frutales. Tiene naranja. Tiene mango. Completamente cerrada la piscina. Y aquí tenemos la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de la piscina, con el filtro de la piscina. Y este es el aire acondicionado central. El aire acondicionado central. Ah, no. Está el calentador de la piscina. Tiene calentador de la piscina. Esto calienta el agua de la piscina. Y aquí tenemos el aire acondicionado central y la entrada de agua. Esta casa tiene tres aguas. Tiene agua propia. Tiene agua de paga de riego. Y tiene agua de la ciudad. O sea, tiene tres aguas. Las poquitas casas en el mundo que tienen tres aguas. Una propia. Aquí es el agua. Aquí es el agua y el chorro de agua que tiene. Las poquitas casas en el mundo tienen tres aguas. Una propia. Una de la ciudad y otra para riego. Llamen a Sergio Jaraquín. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Estamos para atender todos sus... para atender. Estar la producción de agua.